El talismán de tu piel, mi orilla, de soledad, de tus caprichos, de soledad, de tus corazones, que se pasean tus tentaciones, el talismán de tu piel, la cuenta, que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos en regalos, la fombra vive en el olor, la cara desordenados. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos en regalos, la eternidad en regalos, cuyo destruirá el corazón, sereno suyo. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el orice. Yo soy la tierra de tus raíces, de ti se forzó el fuego en tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el orice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices yo. El talismán de tu piel, mi orilla, de al descanso, si el orice. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, la cuenta, que en tu destino queda mi cuenta. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el orice. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el orice. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel, el talismán de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Cuando una noche llamo, desesperamos, caigamos un dos enredamos Tú y yo les nudo el corazón, seremos uno ¡Suscríbete al canal!